¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad en las redes? En el día a día se llevan a cabo transacciones y comunicación entre negocios, organismos gubernamentales e individuos. Muchas de estas organizaciones dependen 100% de redes informáticas. Para reducir el riesgo de exposición de la información que manejan todos ellos, se utilizan diversos sistemas de seguridad. La seguridad de redes es un conjunto de procedimientos, prácticas y tecnologías que se aplican para proteger a servidores y usuarios de Internet y las organizaciones que los rodean. La forma más simple y común de proteger un recurso de red es asignando un nombre único o ID y una contraseña correspondiente u otra información de autenticación que les dé acceso a la información y programas dentro de su autoridad. Algunas de las medidas básicas indispensables para proteger las computadoras conectadas a Internet son Cortafuegos o Firewall Es un sistema para restringir a usuarios no autorizados el acceso a las redes privadas conectadas a Internet. No es un antivirus, pero usado como un antivirus, aumenta la seguridad y protección a la red y computadora. Antivirus Es un software que se instala en las computadoras para proteger de posibles virus a los servidores y otras computadoras de la red. Actualizaciones de seguridad Existen diversas actualizaciones que permiten mantener el antivirus y reajustarse regularmente dependiendo de los avances de las amenazas al sistema operativo. Nadie está exento Microsoft debió reforzar la seguridad de su software después del ataque de WannaCry, que sirvió como un ejemplo demasiado real del peligro de ataques cibernéticos a personas y empresas en todo el mundo. ¿Y el Perú? ¿Está preparado para los ataques en la red? Muchas veces es la falta de disciplina en la aplicación de controles ya establecidos lo que deja vulnerable a una compañía.